Bueno, en Italia están de enhorabuena, ya me gustaría a mí tener en España un presidente que se asemejara un poco a Giorgia Meloni. Mientras tanto en Twitter un periodista se queja porque dice que más de 169.000 familias en Italia han recibido un mensaje de texto para avisarles de que a partir del próximo 1 de enero dejarán de percibir la renta de la ciudadanía que se incorporó en el 2019 para aquellas personas que no encontraban empleo, porque no lo buscaban algunos de ellos. Y claro, Giorgia Meloni es muy mala porque es la ultraderecha y como ella dijo en un mitin, hay un término medio entre robar y pedir. Se llama trabajar. Pero claro, la gente se echa las manos a la cabeza y no piensa que ella lo que va a implementar son dos subsidios diferentes. Un subsidio para las personas que son mayores, que tienen una edad, me parece que es a partir de los 60 años, o que dentro de su unidad familiar tienen una persona que necesita una especial protección porque tenga algún tipo de minusvalía. Se va a mantener ese subsidio y por otra parte otro subsidio para aquellas personas que estén en edad de trabajar para ayudarles a encontrar empleo. Pero claro, esto no ha sido bien visto por una parte de la población, se han iniciado manifestaciones, incluso una persona ha irrumpido en una oficina de empleo diciendo que lo va a quemar todo, que lo va a quemar todo porque claro, todo el mundo sabe que hay que ser solidarios por obligación con esas personas que no quieren trabajar. Y como he dicho al principio del vídeo, a mí me encantaría por ese motivo que Abascal fuera el presidente del gobierno, porque necesitamos mano dura en este país. Nos hemos acostumbrado a trabajar 4 para mantener a 40 y ya está bien. Como decían en el anuncio, esto no es magia, son tus impuestos. Claro, son tus impuestos que hay personas que se pueden permitir el lujazo, porque es un lujazo y ahora que soy madre puedo decir que mi felicidad es proporcional a mis ojeras. Me encantaría a mí también tener una familia numerosa que me pagaran una casa, que me pagaran los alimentos y además percibir una renta todos los meses. Pero claro, como yo ya tengo algo a mi nombre, aunque deje de trabajar, lo único que puedo comerme son los mocos, básicamente. Pero ya está bien que en este país trabajemos unos pocos para mantener a unos cuantos y luego nos quejemos de que es que en España no hay natalidad. ¿Por qué no hay natalidad? Porque estamos manteniendo a otras personas, muchos de ellos que vienen de fuera y que traen aquí a toda la marabunta de hijos. Y esto hay que decirlo. Pero no se puede decir muy alto, porque si lo dices, puedes ser tachado de racista, xenófobo o que estás cometiendo un delito de odio, que de eso también vengo a hablar en este vídeo. Hablemos de Marruecos. ¿Quién está en Marruecos? Qué curioso. Pedro Sánchez. Eso sí, se han encargado de decir que se ha ido en un avión comercial y que lo ha pagado de su bolsillo. Solo faltaba, aunque ya nos hemos acostumbrado a tantas cosas que hasta nos parecería bien que utilizase el Falcon para irse de vacaciones a Marruecos. ¿Y por qué Marruecos? ¿Por qué Marrakech, no? Con la que está cayendo, yo no creo que sea el mejor lugar para irse de vacaciones. De cara a los españoles. Pero como ya le hemos blanqueado todo a este señor con las elecciones generales del 23 de julio, pues él puede ir donde le dé la gana. A Marruecos, aunque todavía esté abierto el asunto de la investigación con el software Pegasus creado en Israel y que a partir de ese momento Sánchez, sin mediar ningún tipo de explicación al resto de formaciones políticas, ni siquiera al gobierno de coalición, al partido de Podemos, de qué es lo que había pasado para cambiar su posición con respecto al Sáhara, pues nadie lo sabe, pero eso sí, él está encantado de estar de vacaciones en Marruecos, mientras en España todavía estamos con la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar en esta legislatura. Y como les decía al comienzo del vídeo, quiero hablar de Marruecos, sí. En concreto quiero hablar de una mujer, tengo que leer su nombre, a la que todo el mundo se le ha echado encima en redes sociales pidiendo su cancelación. Es una escritora catalana, pero de origen marroquí. Voy a buscar el nombre, porque no sé si lo seré capaz de pronunciar bien. Ella se llama Nayat el-Hachmin. Nayat, la voy a llamar Nayat, a lo mejor se dice Najat. Es una mujer de 44 años, nacida en Nador, Marruecos, pero desde los 8 años vive en Barcelona. Y esta mujer, pues ha sido nombrada por Colboni en Barcelona para dar el pregón de las fiestas de la Merced. Claro, hasta ahí podríamos decir, hombre, pues mira, un ejemplo de integración, una mujer que ha venido de fuera, escritora y además de Marruecos, ¿no? Minoría, minoría en España. Bueno, lo de minoría ya es un decir, lo de Marruecos, dentro de poco minoría seremos nosotros. Pero bueno, yo decía, qué polémica, ¿por qué van a querer cancelar a esta mujer? Bueno, pues la noticia es la siguiente. Yo se lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Los motivos de esta contundente reacción cabe encontrarnos en la producción literaria de esta más que reconocida autora catalana, ganadora sin ir más lejos de premios como el Ramón Lul o el Nadal, lo que les he dicho, nacida en Nador hace 44 años, pero catalana de adopción desde que tenía 8. Ha escrito a lo largo de su trayectoria numerosas novelas y artículos en los que siempre ha sobrevolado un tema principal, una visión muy crítica contra el islamismo radical, la opresión y la discriminación de las mujeres en la religión. El jamí, es que no sé si pronuncia así, esta mujer, por ejemplo, se ha negado siempre a usar velo ya que lo considera una presión ambulante. En esta línea, la escritora apuesta por acabar con la imposición del velo a las mujeres musulmanes por ser un símbolo patriarcal y machista. En 2021, criticó a Ada Colau, Mónica García, Mónica Oltra y Yolanda Díaz por incorporar a sus filas el símbolo de nuestra opresión, el velo, y llamarlo feminista. Tras un evento organizado en Valencia al que asistió a la portavoz del movimiento por la dignidad y la ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossaín, ataviada con el pañuelo islámico. Que ya saben ustedes que esto es feminista, lo del pañuelo. Igual que las tradiciones gitanas, eso es feminista y no lo podemos criticar como yo lo critiqué aquí, porque si no te investiga la fiscalía y dicen que estás cometiendo un delito de odio contra una minoría protegida. Estas posiciones contra una visión del islam conservadora han sido criticadas por parte de algunos colectivos por considerarlas islamófobas. Una mujer que viene huyendo de su país de origen y que considera que el velo es una cárcel ambulante. Pero la mayoría de críticas estos días han tenido como tema central su postura sobre la ley trans. En algunos de sus artículos ha expresado sus dudas en torno a la nueva ley que en su momento se convirtió en una de las insignias del gobierno de coalición de España. Y dice que ella explicaba que no entendía que se insista tanto en desautorizar las opiniones médicas cuando existen conflictos con el cuerpo, sean del tipo que sean. A la vez que preguntaba qué lógica obedece que se requiera más trámites para nacer o morir que para cambiar de sexo. Criticaba la tensión y polarización que la norma estaba provocando, se revelaba contra la autocensura que estaban provocando las acusaciones por intolerancia y fobia y lanzaba una serie de preguntas en las que cuestionaba muchos principios de la ley trans. También ha recibido críticas por racismo, por supuesto, aunque ella sea una mujer racializada, da igual, por sus posicionamientos y sus críticas al islamismo radical y conservador. Esta escritora reconoció en el 2019 que las acusaciones de islamófoba que vierten sobre ella le resultan bastante sorprendentes, ya que aseguraba que ella había sufrido racismo en su propia piel. Dos años antes, tras los atentados del 17 de agosto del 2017, aseguró que quedó pasmada tras ver... A ver, he sacado una foto y no quiero que se me pierda. Tras ver la reacción pública tras ver que la reacción pública fuera a alertar contra la islamofobia antes que hablar de las víctimas, que esto lo he comentado yo varias veces en el canal, cuando alguien hace mención, pues por ejemplo, ataques yihadistas o como el otro día una chica que comentaba en redes sociales que un marroquí le había robado el bolso, la gente ya sobre las víctimas, sobre el hecho, sobre el acto ilícito, no pone la nota de atención, pone la nota de atención en que está siendo un racista porque está señalando a una minoría. Esta mujer es de origen marroquí. Esta mujer está siendo o queriendo ser cancelada por criticar costumbres de su cultura como llevar el velo porque ella considera que esto es un símbolo machista y patriarcal y por criticar a Ada Colau por meter en sus filas a personas que defienden el uso del velo. Y en España, mientras tanto, tenemos, como decía hace dos vídeos, a jovencitas diciendo que el velo es feminismo. Señor, que cada uno se ponga lo que le den a gana en la cabeza como si se quieren rapar el pelo al cero. Yo ahí no me meto. Pero que nos hagan comulgar con ruedas de molino y que le cambien el nombre a las cosas y digan que eso es feminismo, pues como lo que me pasó a mí aquí, cuando yo decía lo de la cultura gitana, lo que les ocurre a las niñas, que a mí, vamos, es que yo no tengo opinión, o sea, es que cada cultura es un mundo. Yo no me voy a meter, yo no voy a ser el adalid de la defensa de nadie, de lo que haga cada uno. A mí me da igual, la libertad. Con los menores es distinto, pero a partir de los 16 años que una mujer tiene la opción, el derecho de dar su consentimiento para mantener relaciones íntimas, lo que quiera hacer con su cuerpo, yo ahí no me meto. Cuando digo con su cuerpo me refiero a mantener relaciones íntimas, otra cosa es la ley trans, pero vamos, que a eso le llamen prácticas feministas y que a mí me llamen machista, pues no lo entiendo. No lo entiendo, pues esta mujer que habla de feminismo, la quieren cancelar en Cataluña por dar su opinión y da igual que sea una mujer racializada, da igual que sea de Marruecos, da igual. Esta mujer, como opina de manera diferente, pues hay que cancelarla. Seguramente si saliera ataviada con un velo de negro de arriba abajo, que eso tiene un nombre y yo no lo conozco, pues dirían que es feminista. Pues este es el mundo que nos ha tocado vivir y mientras tanto, pues nuestro presidente está ahí en Marruecos. Yo no sé qué aventura se trae con Marruecos, no lo sé, a lo mejor dentro de cuatro años con este hombre al frente, pues en vez de ser España somos también Marruecos. Nosotros ya somos, no sé, un apéndice de Marruecos, teniendo en cuenta que todo lo exportamos de allí, las materias primas, los productos agrícolas, todo de Marruecos y él se va de vacaciones a Marruecos sin dar explicaciones de los acuerdos que tiene allí con el rey, pues nada. En esas estamos, señores, en esas estamos. Mientras tanto, vivamos en la incertidumbre y celebremos lo que nuestros amigos italianos han conseguido gracias a haber votado bien, a haber votado a una mujer que ha cumplido su palabra. Yo, como le decía a este periodista al que he retuiteado, yo me hubiera ahorrado el mensaje de texto, que no estamos como para bastar. Ya está bien de normalizar que unos pocos, que unos cuantos vivan a costa de unos pocos, entre los que yo me encuentro trabajando. En fin, que lo dejo aquí, que muchísimas gracias por verme. Me despido. Hace un rato he interrumpido el vídeo entre ustedes y yo porque he oído una gaviota y la he confundido con el llanto de mi niño. En fin, lo dejo aquí. Muchísimas gracias por verme y como siempre les digo, un placer y si Dios quiere nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!